Este primer concierto de la gira nacional del espectacular Grupo 7 La serie Al Fondo Hay Sitio continúa poniéndose más interesante En redes sociales se han filtrado imágenes de las grabaciones que están por llegar La presentación del Grupo 7 junto a Joel González ha generado muchas sorpresas Un grupo de extras llegaron al set del Fondo Hay Sitio para grabar las escenas de la presentación del grupo Donde supuestamente Joel González debutaría Vecinas y vecinos de las Nuevas Lomas Es un gran honor para mí estar con todos ustedes en este primer concierto de la gira nacional Del espectacular Grupo 7 En las imágenes se ve al alcalde de las Nuevas Lomas presentando al grupo Por otro lado, el elenco juvenil de Al Fondo Hay Sitio continúa creciendo El ingreso de la actriz española Alex Béjar, Tommy, el novio de Alesia, Javier Alegría, el compañero de Julie y muchos más Le han dado una nueva cara a la serie Sin embargo, el público espera el regreso de los históricos que estuvieron desde el inicio Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Prey Pro por YouTube